Música ¿Quién es usted? Pedro Pérez Pedro Pérez Si no viene de parte del doctor no sea que el diablo se atreve a pedir la valida Bueno acá me inicié en esta escuela Cuyo nombre era Instituto Nacional Superior de Arte Dramático Pero creo que yo me inicié como todos los actores Cuando estamos en el colegio Y comenzamos a trabajar algún montaje con algún profesor interesado en el teatro En incentivar el teatro Y entonces mi interés viene desde cuando era estudiante Y luego tuve la oportunidad de venir acá a la escuela Y poder estudiar Finalmente ser actor y profesor en esta institución Que llevo ya más de 50 años sin salir Estoy muy agradecido y muy feliz de participar en este montaje Porque este es el regalo más grande que Dios me ha dado en mi vida artística Hemos tenido muchos profesores en una época que yo era estudiante Y que la escuela también comenzaba Y ahí sí han sucedido muchísimos, muchísimos grandes maestros Sergio Arrao, un gran maestro, escritor Pero es innumerable la cantidad de profesores Y ahora tenemos una nueva jornada que son los jóvenes profesores Que han estudiado también en la escuela Y que ahora ya son profesores Y así estamos formando Entonces es importante que llevemos a los colegios Porque si un alumno ve el teatro en forma seria Artística Le va a interesar Si no será actor Será un buen público para el teatro O no solo para el teatro Sino para el arte Entonces creo que ese propósito en estos 70 años de la escuela Estamos muy contentos y satisfechos De poder producir esta obra Y que la podamos mostrar al público Especialmente los jóvenes Cuarto, quinto año de secundaria Que son los que más Podrían captar un poco El juguete cómico que es este Y será muy divertido Porque lo es muy divertido Lo hemos trabajado con mucho cariño Como para que formemos a estos jóvenes estudiantes para el teatro Gracias Gracias